Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, no me ruegues que te deje, yo te seguiré y seguiremos al Señor juntos. Te amaré hoy día, tal día, porque Él nos ha unido para amarle y servirle siempre. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, no me ruegues que te deje, yo te seguiré y seguiremos al Señor juntos. Te amaré hoy día, tal día, porque Él nos ha unido para amarle y servirle siempre. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, no me ruegues que te deje, yo te seguiré y seguiremos al Señor juntos. Te amaré hoy día, tal día, porque Dios nos ha unido para amarle y servirle siempre.